El juez, atención, encarga a la IGAE investigar el rescate del gobierno a Europa y las adjudicaciones al gurú de Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer tenerte. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero la primera de todas, ¿qué significa que el juez Peinado haya dicho directamente a la Intervención General de la Administración del Estado que investigue el rescate de Europa y también la adjudicación al señor Barrabes? Esto directamente es una bomba de flotación al crucero Begoña Sánchez, ¿no? Absolutamente. De hecho, entiendo que el juez va a hacer todas las diligencias que estén en su mano a Vidas y por Abril lo está demostrando que sigue siendo muy valiente y que además ya cuenta con cuatro personaciones que están allí de las asociaciones que sabemos y de un partido político que además han ido pagando sus fianzas, 10.000 euros de fianza, por ejemplo, manos limpias, ya está personado oficialmente y ya los ha pagado. Es decir, todos los que se han personado como acusación popular están dispuestos a seguir adelante y evidentemente el juez no podía ser para menos. ¿Por qué pide esta investigación, la adjudicación de este rescate de Europa? Pues porque no se informó de Europa o al menos, esto es lo que dice la denuncia de manos limpias, porque se troceó en dos veces esta subvención de doscientos y pico millones de cada vez. Y porque además en este acuerdo de rescate, Pedro Sánchez se tenía que haber abstenido suponiendo que realmente Begoña se pueda acreditar su mujer que tenía o no una presunta relación. Entonces, como de momento está todo cogido con pinzas, yo creo que el juez está cumpliendo escrupulosamente su labor de instrucción y en cuanto a las adjudicaciones al señor Barrabés, pues está haciendo exactamente lo mismo como no podía ser de otra manera. Yo creo que es un ejemplo a seguir en este momento y que los españoles tenemos que seguir apoyando esta función instructora del magistrado. Y por otra parte, vengo ahora de Ferraz, que sabéis que todos los días se concentran españoles en símbolo de protesta contra este gobierno y hoy lo que se respiraba en la calle de Ferraz era indignación general por lo que está sucediendo. Y bueno, pues luego si quieres hablamos de este informe de la UCO, pero realmente hay discrepan.